Shalom Uraha Talmidim Bueno, estamos en la parasha Korach La parasha con bastantes temas y bueno, aquí te voy a te voy a compartir los temas básicos que podemos encontrar en esa parasha sin querer decir que no hayan otros temas que puedan subdividirse de esos, ¿no? pero básicamente en esta parasha encontramos la rebelión de Korach luego podemos encontrar los intentos de reconciliación que hizo Moshe para apaciguar ese deseo de rebelión esa intención de poner al pueblo contra Moshe vemos también luego la muerte sobrenatural de Korach algo que de verdad debería haber producido temor en el pueblo, ¿no? luego sigue un recordatorio para lo que sucedió con Korach luego cuando Aarón salva al pueblo otro tema que encontramos ahí es la custodia del tabernáculo y vemos aquí el tema también de el macer de los diezmos para los sacerdotes el diezmo para los levitas y los diezmos de los levitas y de los sacerdotes y bueno, de acá vamos a pedirle al Eterno que nos permita sacar un video exclusivo para este tema del diezmo del macer que muchos de ustedes lo han pedido y que él nos dé la sabiduría para saberlo para saberlo estudiar para saberlo entender que el Eterno use estos temas para que se motiven ustedes en estudiar la Parachá semanalmente y nos permita lo más pronto posible hacerlo desde el sábado en la noche o desde el domingo para que salga antes muchísimas gracias por sus tefilots sé que ustedes me llevan en tefilat yo los llevo igual en tefilat a todos ustedes que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a estudiar la Torah que él nos entregó en el monte Sinaí a entenderla y aplicarla que nos ayude a renunciar a ese espíritu de interpretación y a ese espíritu de desear ser de sus coraj de decir bueno, yo también puedo ser como Moisés yo quiero ser como Moisés yo quiero ser como este otro yo quiero y siempre buscar nuestro nuestra participación que quite eso en nosotros y que nos ayude a entender que los tiempos no están para jugar a los eruditos sino está más bien para bajar nuestra servicio y pedirle misericordia a él y buscar que nos dé un puesto de de oveja humilde en su redil porque el remanente va a ser simplemente de eso de ovejas humildes de su redil allí no van a poder entrar los altivos los altivos los eruditos todos aquellos que que están llenos de orgullo pues lastimosamente estarán en la gran tribulación allí siendo pulidos y por misericordia al Eterno permitirá la salvación de todos de todos ellos pidamos al Eterno que nosotros no entremos en ese grupo entonces para no entrar tenemos que mantenernos humillados con corazón contricto y humillado y no pensar o creernos más de nosotros mismos de lo que somos que somos simplemente un poco más que el polvo de la tierra que por misericordia el Eterno nos ha llamado el pecado a través de su hijo Yeshua y nos ha dado el gran regalo del perdón de nuestros pecados muchísimas gracias por sus saludos a todos los que saludan que el Eterno les bendiga grandemente y por favor amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos mucha tefilá por mi vida por la labor que tengo que hacer acá para que el Eterno me dé fuerzas y para que el Eterno también provea las finanzas les pido mucho eso que oren para que el Eterno use el medio que él quiera para que provea las finanzas para todas las cosas que tenemos que hacer acá y que tengo que hacer acá que la verdad no tengo ni idea como lo haré pero le obedeceré y para que podamos hacer un trabajo más específico y que sea de bendición para todos porque el abrir mi boca es de bendición para mí y es mi función motivarlos animarlos hay un ser maravilloso que fue entregado para nuestro servicio para guiarnos para protegernos para enseñarnos y es Yeshua a Mashiach en él tenemos las puertas abiertas para toda la sabiduría del Padre él es el que nos lleva a su Torah él debe ser nuestro confidente nuestro compañero a quien le hablemos todos los días igual al Padre a los dos se les pueden hablar si claro imagínate tener un rabí muerto un rabí que no te contesta pero también es importante que leamos de él todos los días sus enseñanzas nos llevan a entender y a saber cómo aplicar la Torah no se dejen engañar por favor el Eterno les bendiga grandemente en el nombre de Yeshua el Eterno